de una serie en ser obviamente pensada, escrita y no se diga producida y todo lo demás. Estoy emocionado, estoy contento, estoy agradecido por la oportunidad que una vez más tengo de poder ser parte de un proyecto importante y bonito. Es una historia que yo espero que el público disfrute mucho, la combinación entre la música, la comedia, el drama, porque también está muy presente, se toca un tema sensible, no es nada para instruir, evidentemente, simple y sencillamente estamos retratando el comportamiento de una familia, de cómo enfrenta a una familia un problema de salud como es el Alzheimer. ¿Cómo te preparaste justo para eso? Mira, la verdad es que traté de documentarme todo lo que pude, de investigar todo lo que pude, leyendas urbanas, a veces piensa uno que este tipo de cosas están como muy lejos de uno y resulta que cuando yo comenté con algunos cercanos, no fue al turco que me dijera, oye, pues mi mamá, oye, pues mi tío, digo, pero ¿por qué no podemos saber de eso? Y también me pude dar cuenta de que tenemos poca información relacionada con esto, que nos falta mucha información, no que tengamos poca, nos falta mucha información al respecto, pero bueno, encierra un todo, es una historia preciosa, maravillosa, entretenida, divertida, con música, drama, repito, y ese toque de comedia que todo puede tener. ¿Es el personaje que más has disfrutado en hacerla, a lo mejor, porque contiene todo? No, porque lo he disfrutado mucho porque está el mariachi, porque eso es algo que es como, digamos que una zona de confort para mí en un momento, pero todos los personajes que he podido realizar los he disfrutado muchísimo, hasta que el dinero no se pare con Rafael Medina, la verdad es que fue maravilloso, hasta lo más reciente, ¿no? Malverde, que fue extraordinario, y ahora, con Rosendo, estoy viviendo un momento importante, ha representado un reto, y espero que haber podido salir haidoso de este reto. Señor, ahorita que lo veíamos, decíamos que por usted no pasan los años, se ve igualito. Igualito, muchas gracias. Sí. ¿Qué se hace? Se los agradezco mucho. El Doré Anglais mexicano. La verdad es que yo creo que la estabilidad emocional, la felicidad de un ser humano, tiene mucho que ver en la forma en la que te ves, y en la forma que te ven los demás, ¿no? Yo me siento bien, estoy contento, estoy feliz con lo que realizo, sigo pensando que tengo un gran compromiso con el público que tiene a bien seguir mi carrera desde hace muchos años, eso me ilusiona, me entusiasma, y me hace sentir bien, yo no sé si me hace sentir joven, pero me siento muy bien. Oye, y ahorita que estamos en una época donde de repente se están dando estas giras de artistas juntos y así, ¿hacer algo, por ejemplo, con Alejandro Fernández, una gira? Porque sin duda, dos estrellas grandes de nuestro país. Muchas gracias. Creo que sería algo maravilloso, ¿no? Siempre el poder unirnos con nuestros compañeros. En el caso de Alejandro, principalmente, Alejandro me parece que es un gran cantante independientemente de todo, ¿no? Me parece que es un hombre que ha sabido llevar muy bien su carrera, que tiene una carrera importante, y obviamente el poder compartir el escenario y llevarlo como tal a una gira, no sé qué tan cercano, qué tan lejano pueda ser, pero sí sería algo muy padre, que creo que el público podría disfrutar mucho. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Más les temo, imagínate no acordarme de mis hijos o de mis hermanos o, ay, no. ¿Has tenido algún familiar o amigo cercano? Todavía no, ni Demencia Senil ni Alzheimer. Bendito sea Dios. Qué bueno. ¿Cuál fue, justo cómo te preparaste para...? Pues mira, fui muy bien llevada, muy, muy bien llevada por el director, Hamoudi, que yo le pedía mucho que no se pareciera, que no hubiera tonos de otros personajes por los que ustedes me conocen. Me conmovió mucho la historia y recurrí al personaje a Lucía y le dije, aquí estoy, yo te presto mi cuerpo, te presto mi mente y di a través de mí lo que quieres decir como personaje. Y creo que hicimos una buena alquimia, Lucía y yo, y que la interpreté como se lo merece. Oye, con todo lo... Bueno, pues... ¿Qué te han dicho tus hijos de esta...? De que van de película en película. Ah, bueno, yo creo que están muy orgullosos. O sea, por ahí va a pasar mi hijo en la alfombra porque es mi date hoy. Y creo que está orgulloso, como yo estoy orgullosa de ellos. Justo es lo que iba a preguntar, ¿cómo te sientes que después de tantos años que a lo mejor te encasillamos o los productores te encasillaron de comediante, a estas alturas de la vida se te abre un panorama, se te abre un ramillete de oportunidades, cine, series, televisión, conducción. ¿Cómo lo vives hoy en día todo este éxito? Ay, con mucha madurez emocional, muy preparada, muy clara de que las cosas son en ese momento y después se van... Si en algún momento me siento ya inmortal, o sea, digo, híjole, si algo me pasara, ya dejé alguna historia en la televisión y en el cine, que tantos ganas le traía. Y ahora haciendo este melodrama que está espectacular. Y bueno, pues, muy feliz, muy orgulloso. Oye, mi control, y hablando de historias, dio mucho de qué hablar. ¿Qué es la profesión que hiciste en un programa? Ay, chiquis, ¿cuál de todas? ¿Qué tiene que ver con el negrito Araiza? ¿Qué fue el primer hombre en mi vida? Sí, pero ya sé. ¿Qué eres, teñes? Oye, oye, Consuelo. Ah, pero es mi amor y lo querré por siempre. Y aparte fue mi primer novio, mi primer amigo, todo, todo, todo. Lo amo, lo amo y lo bendigo. Consuelo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Consuelo, me gustaría saber cuál ha sido tu mayor lucha. Ya ves que me costó por defenderme un poquito, unos años guardadita en mi casa, pero sí creo que las mujeres merecemos los mismos sueldos y las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y lo sigo creyendo que... A la distancia valió la pena. A la distancia valió la pena. Y a tu hija, ¿cómo le instruyes eso? Gracias. ¿Cómo le instruyes eso a tu hija? Desde chiquita. Oye, ya andas estrenando yerno. ¿Yerno? Ay, con Diego, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo amo. No eres celosa ni nada. No, hombre. Bendito a mis hijos que encuentran el amor. Pues me siento... Vengo a apoyar a mis amigos, a todos ellos, todos son mis amigos, sobre todo a Toño. Han hecho un gran esfuerzo para poder realizar esta serie, el mariachi, que aparte el nombre se me hace genial. Y que yo, si esto funciona muy fuerte, pues es un representativo de México, ¿no? Ya el mariachi es un emblema de México y esto es genial. Así que vamos a ver cómo le va, porque Toño es un gran amigo. Espero que funcione muy fuerte. Justo, un proyecto que busca anteceder nuestra cultura del mariachi y además con una historia que toca de repente. Gracias.